Entonces el cruzamiento de este torito rojo va a ser muy bueno, porque va a tener hijas muy buenas para la leche. Podemos verlo un ratito, porque si algún otro amigo necesita otro, pues con gusto tú puedes conseguírselo. Ahí está, ¿verdad? No lo había escuchado casi nunca, ¿verdad? Ese cruce así. Sí, la verdad que casi no hay mucho en el país. Hay personas que han importado el cindy de otro país, pero no ha sido demasiado. Entonces, pues este es un diamante que va a llevar a esta persona que tiene tratado a este animalismo. Básicamente, ¿para qué leche, carne o doble propósito? ¿Qué podrías decirle a los amigos? Digamos que él lleva, digo que 100% leche, ¿por qué? Porque el cindy, el red cindy que le llaman es lechero, que es un animal que se parece al brahman, pero es más pequeño. Entonces, aquí lo que lleva es leche, porque él es hijo de un toro cindy puro y de una vaca holting rojo. Entonces, él prácticamente ahí lo que va a hacer es meterle resistencia a las hijas de él por el cindy que lleva y meterle leche por el holting rojo que lleva. Entonces, ahí va, lleva el cliente y ganar, ganar nada más, porque es una raza que le va a mejorar enormemente su genética lechera. Si alguno necesita otro, ¿tú puedes conseguírselo? Claro que tendría que esperar, pero ¿podrías conseguirlo? Eh, bien difícil, pero sí, trataríamos de hacer el esfuerzo de poder conseguirlo. Ah, muy bien. ¿Qué otros animales podrías mostrarnos por acá? Bueno, este es un, este torito ya lleva casi que 5 octavos guir, y un octavo indobracil. Él tiene mucha característica, este, racial, o la raza de él, parece guir, pero no es 100% guir, entonces nosotros por eso no podemos ofrecérselo al cliente por 100% guir, porque no lo es. Eso está bueno, mira, que tú digas, y este otro que tenemos por acá? Ese sí es un toro muy bueno, espectacular para la leche, ese es el guirolando que le llamamos. Entonces, él está algo delgado ahorita, pero sí es hijo de buena vaca lechera, y buen toro guirolando. Él ya lleva más cruces de holting que de guir, entonces por eso es que él salió su oreja así. Pero si usted nota, porque él no le hemos cortado los cabos, en los cabitos los va tirando así para atrás. Que eso significa que sí es hijo de un animal que lleve la raza guir, y no de un brahman como serían los cabos así para arriba. Mira, qué buen dato ha dado, mira. ¿Qué más tienes por acá que quieres mostrarle a los amigos? Este es un guir. Este ternero ya se nos está recuperando, estaba bastante delgado. Él para mí es doble propósito, no tiene el 100% de característica lechera, pero sí tiene algunas características buenas. Bueno, su frente es bien convexa, su oreja curva, su cuello limpio, su jiva recta. Tiene unos aplomos bastante buenos, un viril entre corto y largo, bastante bueno, una bolsa muy pareja. El músculo de atrás es bien plano, lo que yo no le veo mucho es que él no tiene una caja bastante grande, a menos que la desarrolle más allá, pero sí es un ternero bastante completo en la raza guir. Mira, qué buen dato es eso. Prácticamente entendemos que en sí el guir no es lechero, pero tú has mencionado algo muy bonito que no lo recomendarías más que todo para doble propósito. Sí, es que vea, yo le voy a explicar a los amigos, a los clientes, la raza guir lechero no existe. Lo que existe es la raza guir con características lecheras. Entonces, mire, yo veo que animalitos sardos en algunas páginas o grupos ganaderos que anuncian que es guir lechero, que es guir lechero, solo porque es sardo. Entonces no crean los clientes. Yo veo esos anuncios y hay clientes que le preguntan cuánto vale el guir lechero. Está preguntando por algo que no sabe qué raza es. Pero si a ellos les dicen que es guir lechero, ellos creen que es guir lechero. Entonces por eso les digo, estudien las características en la raza guir, cuál es verdaderamente con características lecheras y cuál no. Muy buen dato. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar dos terneros acá que son 100% lecheros. Porque, vaya, por ejemplo el blanquito que yo tengo acá. A ver, vamos a enfocarlo. Vamos a verlo un poquito. Este es hijo de una vaca que nosotros le hemos tenido acá, que da más de 30 botellas de leche y hijo de nuestro toro, este es criollo. Si usted le ve, si usted le ve la caja a este toro, usted le ve lo panzón que es y todo eso. Usted le ve el viril, la costilla bastante abierta y de atrás es bastante abierto. Unos aplomos bastante buenos, músculo plano, lomo recto. Entonces aquí el cliente se lleva un guir con características lecheras. Y les explico porque aquí están viendo ustedes la panza o la caja de este toro y ustedes vieron el toro anterior que les presentamos que no es igual. Entonces por eso yo trato de explicarles para que sepan lo que están llevando. Qué buen dato, ¿verdad? La verdad que es bueno que tú compartes su experiencia con los amigos ganaderos por acá, Giovanni. Sí, este otro, este otro es un torito importado de Costa Rica, es un embrión de fertilización in vitro. Él trae registro de la Asociación de Costa Rica, es un torito que yo sí lo vendo con un registro de la asociación. El cliente puede llamar a la Asociación de Costa Rica y preguntar si ese registro es original o es falsificado. Ahí lleva 100% leche, usted sí se fija, es un viril. Ahorita él no expresa mucho porque está algo delgado, pero sí es un animal 100% lechero que va a mejorar enormemente la genética de su gato ganadero. Muchas gracias. La verdad que has quitado muchas dudas de los amigos ganaderos porque la verdad que esta es una inquietud, ¿verdad? Porque a muchos se los han molestado. No obstante siempre su canal Salvador en el campo, pues quiere compartir la experiencia de muchos ganaderos y qué bueno que tú lo has hecho por acá, Giovanni. Sí, acá también tenemos el... no sé si ya enfocamos ese hino brasil. Tenemos... El número 14. El número 14 es un toro que si usted se fija... que si usted se fija en la oreja, es una oreja muy larga y la característica que tiene que tener un verdadero hino brasil es que tiene que ser pata gruesa, un toro largo, grande y un músculo bueno de atrás. ¿Por qué lindo brasil se hizo especialmente para la carne? No se hizo especialmente solo para verle oreja o para verle cuerno, sino que se hizo directamente para carne porque no es una raza original, sino que es una raza creada que es un poco más lenta que el guir, que las razas europeas para que las hembras vengan en celo. Pero es bueno para la carne y pues bonito por la oreja y por los colores que ellos tienen muchas veces. Ah, qué bueno. La verdad que sí. Hasta a mí me ha asombrado la información. Vea, que ha dado. Yo aprendo, vea. Sí, ahí lo pueden ver ustedes bien. Y pues... Por último tenemos ese que igual es un 5 octavos guir. Ese torito le veo que tiene buenas características lecheras. Puede ser un poquito mejor que los otros 5 octavos guir que mencionamos. Que el 33 y ese es el 07 que está bastante, bastante bueno. Estos carneros se me están recuperando porque los teníamos en pasto pero ahora ya van agarrando forma y van expresando la raza que tienen. Ah, muy bien. Así que pueden contactar al señor Giovanni de acá de la finca GS en Anamorosa, en Tulima. Con gusto podemos proveerle el contacto, ¿verdad? Quizás a veces no va a estar disponible por otras labores y trabajo por acá de la finca pero con gusto él va a ver sus mensajes o audios y pues va a intentar corresponderles. No, si hasta a mí me asombró la información que diste. Sí, yo sé que sí, ¿verdad? Pero sí se da eso que tú dices, ¿verdad? Pero qué bueno que lo reflejaste hasta con los ejemplos de los toros. Pues sí. ¡Gracias! ¡Gracias!